Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver la memoria que está utilizando Roblox. Muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. Si estáis notando que Roblox, por ejemplo, se está lagueando o simplemente queréis ver la memoria que está utilizando en vuestro iPhone, lo que tenemos que hacer es que vamos a la parte de ajustes en primer lugar y seguidamente vamos a bajar hasta generar. Pulsamos encima y ahora vamos a ir a almacenamiento del iPhone. Pulsamos en almacenamiento del iPhone y aquí arriba podéis ver cómo está el espacio de vuestro móvil. Si está muy justo es probable que sea uno de los motivos por lo que se os laguea Roblox y podemos buscar exactamente cuánto está gastando Roblox. Como veis, aquí aparece el espacio que está gastando y una alternativa que tenemos para que deje de ir tan mal, que suele funcionar bastante, es que le damos a este botón azul que está aquí, pulsamos, esperamos a que cargue y ahora le damos a reinstalar la aplicación. No os preocupéis porque siguiendo este procedimiento no se pierde ninguno de vuestros datos, ni vuestra cuenta, ni nada por el estilo. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!